Ana, solita usted no está. ¿Quién la acompaña? Mi loro. ¿Y qué le dice el loro? El loro siempre me lo canta, me saluda, yo le atiendo muy bien porque soy muy afecta a los animales. ¿Y cómo empezó este amor? Bueno, yo desde chica que primero empecé a criar el pez, entonces me crece el amor a los animales. Sí, los amo mucho y son una compañía para nosotros porque también hay que dar mucho amor a los animales como a nosotros nos dan. Oiga, ¿y usted siente algún cariño por Fabián? Sí, porque siempre lo veo en canal. ¿Ah, sí? Sí, P.A.T. Es un bello animal. Animal servible. ¿Y qué hace el lorito? Bueno, yo si le muestro el video de mi lorito yo cada día le firmo, él sabe cantar, pero me habla muy bien porque sabe mi nombre, grita, quiere que le muestre el video que yo le firmo cada día aquí. Ahorita me lo pasa, pero a ver. Oiga, a ver, saludarle. Hola, dile. Hola. No le muestro mi sede. Hola. Hola, dile. Hola, dile. Hola. Hola. Molestale a la señorita, mira. Chicas, soy soltero, dile. A ver, cantáselo. Gracias a Dios, soy soltero, cantale. Ah, no quedes porque está el peso. Ven. A sacarme al perro. Ven, ven, viaje. Te digo ahorita. A ver, dile. Gracias a Dios, soy soltero, cantáselo. Ya, hay un gobierno comercial en la ramada entre la avenida de la gobernación, ¿cómo se llama? Ah. Mira, él va a jugar. Esa. Ya, en el estacionamiento hay un estreno de estilos, ¿verdad? Ajá. Él hace que se muere. Por ahí, hasta el final de la caseta, hay una caseta roja. Baja, baja, baja. 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 Él se va a morir. Mire, él está siendo muerto. Él se muere. Muele juega. Cosquillas. Ah, quieres cosquillas. ¿Quieres cosquillas? Ay, qué amoroso. Está cariñoso. Muérase, muérase. Muérase. Ya, ahora la patita. Ahora un besito. Besito a su dueña. Besito. Beso. Bésame, pues. ¿No quieres? Ya, beso. Ya, ven. Ven. Beso. Hola. Ah, hola. Ah, hola. ¿Cántalo? Ajá. A ver, cántaselo. Cántaselo. Hola. Hola. Hola, Loris. Hola, dile. ¿Le dijo hola? Sí. ¿Qué más le dice? No, él canta ahorita. Yo no sé por qué, pero él canta. Tiene miedo, yo creo, por las luces, porque él canta el gracias a Dios soy soltero. Después de ese lorito, el loro, siempre yo le muestro el video, yo le firmo, tiene todo grabado. A ver, vamos a hacer una cosa, yo me voy a dar una vueltita y vuelvo, y de escondido, vamos a ver qué pasa. Muy bien. Ya. Ya. A ver, ¿Pastor? Pastor. Ah, el mío, Zosby. ¿Zosby qué? Vas bien. ¿Hace cuánto que lo tiene el lorito? Bueno, este lorito yo me lo compré de ocasión de una señora, entonces lo tengo cariño desde eso. ¿Qué le da el lorito? Yo siempre le doy su uva, su choclo, me come galletas. Bueno, ese es el alimento que usted le da a ella. Sí. Pero, ¿y el lorito qué le da a usted? Ah, mucho amor, porque me hace seguir. Ah. Claro. Bien. Bien. ¿Quién habla? Sí. Hola, Marmelo. ¿Cómo está, papito? ¿Qué pasó, papito? ¿De depósito de pornografía? ¿De depósito de pornografía? ¿Qué pasa? Ahora, a ver, cantaremos. Hola. 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 Hola, dile. ¿Cómo estaba? Sí, pues, cántaselo. A ver, gracias a Dios. A ver, ¿se le vale a la chica? ¿No quiere? Entonces, me voy. ¿Me voy? ¿Me voy? Yo me salgo y voy a empezar a gritar peor. Mejor. Ya, quédate entonces. Me voy a ir. ¿Me voy? ¿Me voy? Canta, pues, cante. Mira la chica que se molestó. A ver, canta, saló, gracias, saló. Y, ¿qué, por favor de también. Gracias. Ya, listo. Ya son amigos ya. Ya, ya. Oye. Lindo. Ay, esto tiene comida. La Coca. O, la Coca puede ser su mamá. ¿Se perdió el perrito? Sí. Sí, estamos buscando a su dueño. ¿Vamos? Ya. ¿Veis? Pero esta perrita está mejor vestida que muchas niñas que he visto. ¿Qué pasó? Es que es súper regalona. Sí, ella es mi hija. ¿Y qué? ¿Nadie más está con usted ahora en la mañana? ¿Cómo? ¿Nadie más? ¿Acompañándola? Bueno, yo trabajo acá. Claro, por eso. Sí, no, sí. Es que, bueno, ella viene a trabajar también. ¿Ah, viene con usted? Viene a trabajar, sí. ¿Viene un tantito floja? No, se levanta a las seis de la mañana. Ella es mi despertador. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo es eso? Cuéntame. ¿Dónde es la cara de la señora? Yo me despierto con el rasguño de la puerta de ella. Ajá. ¿Viene y le rasca la puerta? Le rasca la puerta. Ajá. Y yo ya sé que son las seis de la mañana y que tenemos que levantarnos para ir al abasto. ¿Y de ahí cómo sigue la jornada? Bueno, de ahí la he visto. Bueno, yo, por supuesto, me ducho y toda la cosa. Y nos venimos, tomamos un taxi y nos vamos al abasto. Y ella sabe su rutina. Y durante seis meses la ha seguido, así que... Es como una perra comerciante. Oye, Adri, ¿cómo nació este amor? Porque me la regaló mi hijo para la Pascua. Ah. Para la Navidad. Ajá. Así que la conocí cuando tenía un mes. Y es, no sé, un poco entre mi hija y mi nieta. Porque ya a esta edad ya no se tienen hijos, se tienen perros. Si tuviera que definir la personalidad de ella, ¿cómo sería? Hiperkinética. ¿Cómo es eso? Es una perra que es súper activa, que no está quieta, que se come todo. Como anécdota, ¿qué se comió? ¿Cuál fue la prueba de amor? No, 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 atroz. Anoche se comió el... ¿Cómo se llama? El... Ay, el bonsai de mi hijo. ¿Cómo es eso? Tú sabés lo que es un bonsai, ¿no? Y se comió el bonsai de mi hijo, imagínate. ¿Se agarró la cabeza usted y qué dijo? No, no, te juro que la miré, miré así las cositas que habían quedado y dije, oh, qué horror. Y la volví a plantar. Y créeme que de la mañana amanecí y estaba todo en el suelo. ¡Ay, mira, mira quién llegó! ¡Mira! Tiene un novio, la coca. ¿Es perro? Es perro. Ah. Bueno, y... Y ya, pues, perdí el bonsai nomás, pues. Pero, y la prueba... Por ejemplo, siempre hay el problema con los perros. Sí. Cuando ocurre algo grave, dice, oh, ¿me dejaba el perro o qué hago? No. ¿Nunca pensé eso? No. 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 ¿Qué pasa si ella desapareció? Ay, no sé, no quiero ni siquiera pensarlo. No, no, no. No hablemos de eso. No, no hablemos de eso. Cambiamos de tener. O sea, ahí tú que ella comió veneno de rata en el otro local que tengo y casi me morí, porque la vi mal, o sea, la vi agonizando y toda la cosa y, bueno, se salvó. Dios que quiso que esté conmigo, por eso la quiero tanto. Sí. Sí, mira, viste, tranquilita todo el rato. ¿Y la chompita quién lanza? Oye, y te cuento que es súper conocida en el abasto, ¿ah? Así. O sea, claro, ella pasa por todos los locales, ahí va la coca, la coca, y mira qué linda, con su bolerita. Sí. ¿Y qué hace la coca? ¿La coca? Mira cómo ponerle lavado, mire cómo me la lave. La coca le hace cariño a todo el mundo. ¿Y canta, baila? No, pues si tiene seis meses, no más, pues. Ella vende, vende con su... ¿Usted qué quiere que sea de grande la coca? Quiero que sea perrita, no más, pues. A perrita, no más. Mamá de otros perritos, por supuesto, sí. ¿Por ahora nada? No, por ahora que sea mía. ¿No le permite novio ahora? Sí, tengo novio, pero no lo conoce. ¿A ella? A la perra, cuando tenga un año. ¿Ahora nada? No, está ahí loco. ¿De novio es nada? Muy chiquitita, no. ¿No sabe la coca entonces? Sí, y ese que está ahí al frente la está mirando con mal ojo. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Puedo poner acá? ¿Y tú? Ya, ok. ¿Qué? Losera. Mojada, el no. No. No, ni. No, ni. No, ni. Tira. Sama. Usted no trabaja. ¿Cómo 1987? ¿No querés? A ver, gracias a Dios, ¿ya? Canta pues, gracias a Dios, soy soltero, lindita, ¿qué les importa? Ya, pues, gracias a Dios, ya, pues, gracias a Dios, soy soltero, ¿ya? Ya puedes cantar, a ver, hay loritos, a ver, loritos real, loritos real, a ver, canta bien, ¿no? Canta bien, ¿no? A ver, gracias a Dios, soy soltero, ¿no? Otra vez. Gracias a Dios, soy soltero, lindita, ¿ya? Ya ves, gracias a Dios, soy soltero, loritos real, loritos real, saca tu real, bien, me voy a llenar, ya. A, el abecedario, A, 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 E, E, ya pues. E, I, 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 A, 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 E, I, O, pastor, ya me voy a ir entonces. Ya ves, gracias a Dios, ya ves, gracias a Dios, soy soltero, lindita, soy soltero, ya, pues, gracias a Dios, soy soltero, lindita, ya ves, gracias a Dios. No. E. I. I. O. 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 U. Gol, grita. Gol, grita. Gol, 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 gol. San José. Otro. Gol. Gol. Gol, 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 gol. Gol. No, ah, gol. 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 A ver, gol, mira. Gol, 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 gol. Es gol. 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 Hola, lorito. Hola, lorito. ¿Cómo estás, lorito? Hola. Hola, lorito. Hola, papá. Hola, pastor. Hola, pastor. Hola, pastor. Hola, pastor. Hola, pastor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. A ver, gracias a Dios. Soy soltero, vidita. ¿Qué les importa? Ya pues. Gracias a Dios. Lorito peor. Lorito peor. ¿Ya? Lorito real. Lorito real. Lorito real. Compremos tabaco. Lorito real. Lorito real. Compremos tabaco. O para fumar. A ver. Lorito real. Pastor. Jorito real. No, no, sí. Sí, sí, ya lo tengo grabado. Créanme que se escucha todo. A ver, otra vez. ¡Lala la 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 la! ¡Lala la 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 la! ¡Ah! Si la ves en varios, ¿sabes? ¡Lala la la la! ¡Lala la la! ¡Lala la la! ¡Lala la la! ¡Lala! El letrero de chivo, llorando ¿Habito? Hola el letrero es grande, es de una telefónica grande, ¿no es? por ahí abajo del letrero que entró gracias a Dios no, 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 no no, 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 no otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, soltad una vez más, una vez más ¿ya? ahora, venís caminando, eso, vamos eso ahí quieto, un ratito, un ratito, ahí vamos ahora sí, traerlo miralo, ya, ya ahí te gastaré el todito ¿qué bueno, quedó cagado por lo que hace? listo, ahora, puede decir, hay que registrarlo a este perro, nada más ¿ya? ya lo vamos a registrar a este perro, ya, don Abdul hay que registrarlo por si aparece el dueño ¿qué es ahí? ¿dice Perrera Municipal? ¿qué es ahí? no, 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 no vamos vamos bueno, ¿y qué le hizo? ¿por qué está tan bravo? Lo que pasa es que este perro casi no sale de casa y son de los que cuidan, pues. Lo he traído para pasar la vacuna contra la rabia porque tengo muchos hijos ahí en la casa, niños. Entonces ahí tiene dos peras que están en celo, entonces es como ahorita el que se hace. Ahora, yo le hago la pregunta. ¿Usted a propósito lo ha puesto así de feo o cómo es la cosa? Así de feo no ha sido. Así de feo no ha sido. ¿Nunca fue el peluquero? No, yo lo peluquero. Lo que pasa es que este invierno no es bueno peluquear los perritos, pues se mueren, ¿no? Entonces, cuando viene ya la primavera, septiembre, yo a este lo peluqueo a otra raza. ¿Y sabe qué raza es el perro? Cruces, caniche con... ¿Con pitbull? No, 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 no. Cruces, es un cruce perrito con caniche con raza pequinés. ¿Y sale esto? Sale, salen estos, estos son sentidores. Oye, pero la cadena que trae es como para un perro bravo. Ya la ha suelto como tres veces y ya la ha soltado la cadena. Miren, miren cómo se pone. Ya, 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 ya. Que ni lo toquen. O sea, si a mí se me ocurre acariciarlo, no, no. Estamos en pan de cuantos. ¿Pan de tres, a ver? ¿Tres? Estamos, el perro cuenta, por si acaso. ¿Ya? A ver, si a mí se me ocurre acariciarlo... A ver, no sé que yo le tape al perrito, ¿no? Ajá, no, pero no le tape, a ver. Vamos a tratar de ser cariñosos con el perrito. ¿Lo tiene bien agarrado? No, pues, con este nadie se meta, ¿no? No, lo que pasa es que este perrito es el perro de la casa, ¿no? Y usted me dice que la cadena... No para en la calle. Bueno, la cadena que tiene, ¿la soltó ya? Sí, la ha soltado y por eso es que tiene cadenas más gruesas ya. Por ahí, yo, y este que esta raza son, o sea, no son tan rabios, tan bravos, ¿no? Son delicados, ¿no? Y que mire, como serán las otras razas, ¿no? Pero este nada. No, este es el sentidor, cuida la casa, ya está como a los cinco años tiene este perrito, ¿no? Entonces, y siempre le traigo a su vacuna. ¿Y usted lo alza? De los claros, pues. Pero tú solamente a los caniches se los alza. No, este. Este. Sea lo que sea de su perro. Es mío. No lo recogió de la perrera. No, 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 no. No estuvo abandonado días. No, no, no. Lo que pasa es que este, este yo lo he creado de chico con mamadera, me lo he regalado así, chiquitín. Entonces, me lo he creado mi mujer y yo con mamadera. Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, usted aplica lo psicológico. Claro, no, él me conoce, ¿no? No, no, usted sí, pero quien lo ve, dice... Ah, no. Claro, pues, es que es un perro tranquilo, ¿no? Pues, pasa que este, este, lo que tiene, bueno, estos perritos son sentidores. Eso cuida muy bien la casa. Denle un paseíto, a ver, ¿puede ser? Encuérenlo al perro. Que espectacular. Que no lo agarre purgoso, un día. Es así, que no lo agarre purgoso. Hay un capturador, pues, aquí. Hay un perro capturador, él. A ver, yo lo voy a agarrar. Él es purgoso. Él es purgoso. ¿Qué sabe hacer él? Corre, a ver, con él. Una carrera, una carrera. Ya, para la cámara, hágalo correr. A ver. El sol, ¿dónde está? Te está dando contra luz, ahí. Hágame un favor. Váyase a donde está el perrito negro. No, no. Trate de que se le suba. Háganle así. Celoso, ¿no quiere que se le acerque nadie? Ya, véngase corriendo para acá. Eso. Mirá, vos, esa cosa. Oye, vos tendrías que ser cariñoso. Mierda. ¿No, purgoso? ¿Purgoso? No. ¿Purgoso? ¿Purgocito? Muedes, muedes ser purgoso. No, no, mueres. Están lesionados. Gracias. 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 ¿Está seguro que es cariñoso? ¿Le da mucho malo a usted? A ver, transformémoslo ahora, súbalo arriba Este no sale casi a la casa ¿Qué se llama? Oso, carajo, hermoso, osito, ¿no? ¿Quién es él? Él es pulgoso, él es la mascota de aquí de la perrera y nosotros como centro de control de rabia Entonces, él llegó y así que se quedó aquí, todos lo queremos ¿Por qué perro? ¿Qué tiene? Porque cuando se escapa algún perro, él le ayuda a capturar Entonces, él es un funcionario más de la perrera municipal ¿Y cómo lo ayuda a capturar? Este, si cuando sale un perro, entonces uno le dice pulgoso, pulgoso, entonces él ya sabe ya Entonces, él acorrala al animal Entonces, ya ellos van con sus pitas y ya lo enlazan ¿Está cansadito ahora? Sí, es que pasa que él es también de nocturno Cuida también aquí el establecimiento ¿Trabajó toda la noche? Sí Ah, bueno, lo dejamos dormir entonces ¿Listo? Ya se sube ¿Listo? Ya se muerde ¿Un lili? ¿Cómo no se muerde? Un lili Y lo agarro ¿Puedes pisar en este mundo, madre? Bien, perdón, perdón